Sí, no, bueno, a ver, sensaciones un poco buenas y más, por así decirlo. Creo que fuimos claros en nuestro juego, en lo que queremos, pero bueno, no pudimos... Unión está bien cerrado atrás, la línea 5 la verdad que se copló muy bien, nosotros no pudimos entrar. Después nos hace un gol apenas arrancar el segundo tiempo, que eso nos complica un montón, pero creo que fuimos siempre protagonistas nosotros en el partido, creo que unión no pide el arco, de hecho. Y, ¿cómo es? Nada, nos vamos con un sabor a la dulce. Muchos puntuales, muchas claras, perdón, puntualmente en el primer tiempo, dos palos no querían entrar. Sí, sí, arrancamos muy bien, arrancamos muy bien, pero bueno, viste, cuando no hace el gol en los primeros 15, eso probablemente un poco el partido se plancha y se equilibra un poco. Pero como te decía, creo que hicimos un buen partido, al margen de que no lo pudimos ganar. Acá de lo local lo necesitamos, pero bueno, hay que salir, gracias. Cae como un malazo a Hugo Fría, el gol de Roque, a ver, a ver... Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, porque tenés que doblegar el esfuerzo y es un partido que al estar cerrado se hace difícil para nosotros. Pero bueno, por lo menos, a ver, lo pudimos empatar, no es lo que queríamos, pero siempre sí sumamos. ¿Tuviste la del palo? ¿Despedida real que suban a hoy Troy lo cabecear con tiempo? Sí, 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 siempre, bueno, siempre vamos a cabecear la del palo, el primer tiempo también apenas arranca el cabeceo, pasarle al medio, ponerle al palo todo offside, igual siempre digo que hay que hacerlo, porque después se ve, pero bueno, después apenas entré al vestuario lo quería ver y no, me decían que era claro offside, así que es más tranquilo. ¿Has recibido los dos partidos más importantes del año ahora? No, a ver, creo que para nosotros todos los partidos son importantes, sí, es un partido trascendental para nosotros, porque es un partido internacional, pero creo que para nosotros, creo no, nosotros tomamos todos los partidos como muy importantes, porque somos un club que, es un club que te demanda siempre estar al máximo, entonces, bueno, nada, vamos a ir a Brasil con toda la ilusión, con todas las ganas, con toda nuestra fortaleza, sabiendo que va a ser un partido difícil, pero lo vamos a tomar, como por así decirlo, como un partido más de esta temporada. Con la alegría por ahí de viajar.